hoy no empezamos con el saludo inicial porque ya sale la intro y bueno todo el mundo sabe que este canal es un canal de pandas bueno no es un canal de aviación de simulación pero nuestro adorado animal en este canal es el panda y bueno hay algo que la gente no sabe del panda y debería saberlo porque muy interesante sabes a esto si no sabes en tu vida es como como estar en un país y que nadie pagará los impuestos no había carreteras por ejemplo pues aquí es igual si esto estás pidiendo este canal y no sabes cómo me a un panda no sabes nada de este canal bueno entonces como me a un panda tío o sea esta pregunta se abre la televisión y yo ya lo sabía por supuesto como no lo voy a y la mitad de vosotros también lo sabéis aquí bueno pues 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 como me a un panda sabes que un panda es un animal pues entonces los machos marcan su territorio las hembras pues no se no deben tener territorio debe ser algo del adn sabes que les debe dar igual vivir en casa de juan que de pablo las hembras van por ahí todo lo que sabes como la vida real no sólo importa el macho siempre la genética es lo que tiene no sabe que se basa y la lo que tiene bueno pues el macho marca su territorio entonces el macho me ha de esta manera de qué manera bueno por esta no sé si saldrá en 10 segundos 20 lo que ponga yo la adición bueno pues ahí tenemos el panda como trepa vale fijaos fijaos que hace el panda porque hace os dais cuenta que la cabeza del panda está abajo a eso lo llaman hacer el pino o en inglés hamson vale bueno pues ahí veis que está meando está meando o sea se puede hacer el pino ahí vemos el culo del pando también sabe mientras mea no sé cómo habrán puesto esa cámara ahí pero bueno ahí está meando el panda tío y dices y porque el panda me haciendo el pino si es verdad que el pino es un poco cutre no tiene mucha habilidad aquí se hace un poquito mejor el pino sea otro panda pero tampoco creas que se pone muy 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 tal y de hecho toda la meada apenas toca el árbol sabes bueno pues marca 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 el territorio con su mirada evidentemente es un animal sabes creo que sólo sabíais y porque hace el pino porque todo nombre tiene sentido hace el pino porque así su marca está más alta y cuanto mejor haga el pino y cuanto más alto haga el pino y cuanto más alto me en el árbol pues si tú esto es el árbol sabes y me hace aquí abajito pues llegará otro panda y me hará y te tapa tu mea o entonces pues ya huele al panda 2 no al panda 1 ya este no ha perdido el territorio pero si llega otro panda y me aquí arriba claro que pregunto yo si no me aquí arriba otro me aquí abajo y otro aquí abajo ahí el territorio es de los tres está oliendo quién es el último no pues debe haber una ley escrita en la legislación panda que se busca el olor más alto o sea quien tenga la meada más arriba es el que gana y ese árbol es suyo pero bueno si van meando todos árboles por árbol 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 pues un poco también ese árbol igual que las costas en el planeta tierra pues cada país no son 200 millas querían ponerlo o algo cuánto era si la costa pues 200 millas al mar o la que sea que no me sé el número pues también es del país no pues esto igual el panda marca su árbol y un metro cuadrado alrededor pues también es suyo sabe entonces claro ahí pues llega el legislador panda y cuando hay una disputa a ver de qué ha pasado de quién a este árbol pues se pone a ver se pone a leer ahí el árbol y dice ah pues este es el árbol de juanito claro o sea tú para pensar cómo sabes eso luego luego en la legislación es panda pues cuando nacen pues todos echan una meada y la guardan sabes en el registro de meadas pandiles y van por lo dejan ahí en su ayuntamiento de la banda de la mirada de juan dos cables ya tiene ahí la cata sabes para cuando hay estas disputas entre pandas por lo que sea no que me amas altos que trasladan tranquilos para te va a mover pues también a dar en ninguno de los dos aquí esta es la muestra que usted trajo cuando vino cuando nació y no coincide estos olores no 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 es que ahora estoy comiendo en vez de va puesto comiendo trigo pues mala suerte si le ha cambiado ordenada ya eso tiene que ir a hacer el formulario 728 y tiene que aceptarse luego la gerencia eso ya no ha llegado tarde por eso me aburren mucho los pandas así que bueno un vídeo vídeo de gatos barra pandas estamos diversificando el canal a otros cauces simuleros sabes que la simulación no me da ya han subido el precio de panza no me da para comprar ya pan es bueno suscribirte, like y ser felices, comentar, compartir, chao, chao no olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo ser feliz joder